Hola, bienvenidos a otro martes de La Aventura Babes. El día de hoy yo quise traerles un tema muy personal, que probablemente a Francel y a Emile sucedió, a mí sí me sucedió y que tal vez a algunos de ustedes, especialmente mamás que nos están viendo, les ha sucedido. Y es que cuando llega un nuevo bebé a casa, usualmente el primer bebé, empezamos a pensar solo en el bebé, solo en las necesidades del bebé, se nos olvida nuestra pareja, pero además nos olvidamos nosotras, que somos las más importantes. Y se nos olvida que nosotras tenemos que ser siempre mujeres antes que mamás. Yo sé que a mí me pasó, pasé por todo entonces, después tuve que pasar por todo un proceso de reinvención, pero qué común que es, ¿cierto? Totalmente, totalmente, sobre todo cuando estamos muy emocionadas de ser mamás. A mí me sucedió, yo me costó mucho quedar embarazada, tuve un embarazo muy complicado, cuando llegó mi hija yo realmente estaba realizada. ¿Te estás y obsesionada? Realizada de ser mamá. Yo creo que no diría que obsesionada, pero sí se me olvidó que también era mujer. Sí, sí te pasa eso de que te olvidás, te olvidás de que, a ver, detrás de mami, detrás de esta mamá está Emilia. Sí. Y solo te quieres concentrar en el bebé, bebé de día, de tarde, de noche, el bebé llora y ya hay que ir, hay que consolarlo, no haces nada, no tenés vida, no te dedicas tiempo a nada y entonces... A mí lo que me pasó fue que sí, ya tuve el bebé y todo, pero dejé, o sea, andaba chanquetuda, como le llamamos, ¿verdad? Eso es lo que me pasó. De chinearte a vos misma. Digamos, yo siempre estaba como muy consciente de que antes de ser mamá era una mujer por un tema de que siempre he manejado, de que uno no debe perder la identidad de uno, ¿verdad? Pero, sí, me despreocupé muchísimo y me descuidé muchísimo. Pero es que entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Es muy difícil, cuesta muchísimo, pero no podemos caer en el juego de pensar que ser mujer significa nada más verme bien. O sea, no es que entonces tengo que estar ya delgada, o sea, no es algo de estética, no es algo de belleza, porque sí caemos a veces en ese juego, porque también cuando la bebé o el bebé nace, el cuerpo nos queda desacomodado, nos sentimos un poco como, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo me sentía como que este cuerpo no es mío, porque sí, cuando yo me engordo, yo sé que me engordé porque yo sé el vino que me tomé y yo sé lo que me comí, entonces yo lo asumo. Pero ahora no sé qué fue lo que pasó. Eso es, y yo digo, pero esto no es normal, pero el sentir de mujer no es eso. Pero yo creo que va más allá de ahí. Es más allá. O sea, cuando yo te hablo de chinearse, es el simple hecho de disfrutar tu plato de comida. Así es. Correcto. O sea, a ver, ¿cuántas mamás no nos damos cuenta que estamos comiendo frío? Así es, pero además, hay como, yo siempre digo que hay como, que creemos que existe un consejo superior de madres que está como ahí arriba, que lo único que hace es juzgarnos y que como que hubiera un mandato que dice que entre más suframos y más difícil sea la maternidad, mejor mamá somos. Sí, no, y es algo que, es una creencia. Y equivocada. Es una creencia que viene de los abuelos, de, ay, nació mujer, va a sufrir un montón, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es algo que también a uno, pues, le entra y, yo me acuerdo que hubo un tiempo que me dio por ser la superesposa y la supermamá. Entonces, llegó un momento donde yo estaba así de delgada porque no comía, porque no, porque además también era la supertrabajadora y la superestudiosa porque también estudiaba. Entonces, todo lo asumí yo, todo, 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 lavaba platos, limpiaba, hacía de todo. Entonces, eso, descuido. Así es. Porque realmente la gente me decía, me decía, qué flaca que estás. Y yo, sí, sí, pero no sabía realmente qué era lo que me estaba pasando. Y era que yo me estaba abandonando a mí misma. Por satisfacer a los demás. Exacto. Correcto. Por simplemente ser la supermamá, la supermangela. Ahora, yo te quiero hacer la pregunta. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto entre vivir la maternidad, entre ser una mamá realizada, sin abandonarme? Lo más importante es que tenemos que desaprender lo que dice que nosotras tenemos que ponernos en último lugar y que tenemos que ser sacrificadas. La realidad es que tenemos que ser egoístas. Y el ser egoísta no es algo negativo. Nos han hecho pensar que una mujer es... Es un egoísmo sano. Correcto. Saludable. Nos han hecho pensar que tenemos que ponernos de últimas. Y eso no se puede. No se puede. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Si yo me estoy poniendo de última y pensando en todos los demás, yo no estoy siendo ni buena madre, ni buena esposa o buena novia y no estoy siendo buena trabajadora. Les voy a decir dónde aprendí yo esto. Estábamos en una dinámica de los talleres de Business Kids y ahí estaba la psicóloga dando la dinámica. Y entonces le pregunta a los niños qué a quién hay que querer primero. Y todos a mamá, papá, Dios y todo. Y ella, todos equivocados. Y todos... Hasta yo me quedé así yo. Oh, suave. ¿A quién traje? Es a uno mismo. Así es. Y yo, para mí, fue. Yo eché dos pasos para atrás y dije, ¡tienes razón! Yo tengo que ser la primera y la más importante en mi vida. Y yo creo que ahora vos lo acabas de decir y me encantaría como repetir lo que dijiste. No podemos dar lo que no tenemos. A ver, cuando nosotros dejamos de ser mujeres por ser mamás es porque queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, más bien, démosle vuelta. Si queremos lo mejor para nuestros hijos, si queremos hijos con buena autoestima, si queremos hijos seguros, empecemos por nosotros. Porque además ellos aprenden. Los que se quieran, que no busquen el afecto nunca en ninguna otra persona. Así es. Porque es que ellos son el reflejo de uno. Así es. Y nosotros tenemos que saber. Ellos van a aprender no lo que decimos, sino lo que hacemos. Entonces, que un día, a mí me pasaba con Isabel, recién nacida, no, tal vez recién nacida, no, como ya con dos años, que cuando cenábamos yo ponía las noticias. Y se le decía, mamá, yo quiero ver, yo quiero ver fábulas. Y yo, pero yo quiero ver las noticias. Y ella, pero ¿por qué? Yo quiero ver fábulas. Y yo, mi amor, ¿viste fábulas todo el día? Porque veamos las noticias, un momento, antes de que nos sirvan la comida, nada va a pasar. O sea, no se va a morir la chiquita. Se los juro que ahí está y todavía respira. Pero nosotros a veces creemos de que purecito. No, no, no. No les vamos a hacer eso. O cuando ponen el asunto de comer en diferentes horas, cuando les da la gana, cuando ellos. Así es. Entonces, uno tiene que dejar de estar haciendo tal vez el ratito, leer un libro, lo que sea, porque eso lo dejamos. Así es. Este, para poder levantarse y hacerle, no, aquí se sirve a tal hora. Y yo me acuerdo que mi abuelita decía, ya serví la cena, se cerró la cocina, no me levanto a nada. Así es. Y se acostaba a ver las novelas. No, y así funcionan las escuelas. En las escuelas hay recreo y es donde se comen. Mentira, aquí los chiquitos no logran que lo manejen. Y sobreviven. Entonces, yo creo, tu pregunta era, ¿cómo logramos el balance? El balance es, primero, yo me amo a mí misma. Yo soy la más importante en mi vida. Segundo, yo valgo. Yo soy importante. Yo también tengo derecho a tener mis espacios. Y el valor me lo doy yo. Así es. No puedo esperar a que venga mi esposo y me diga, a mamá se le respeta. O que sea mi mamá la que diga, hay que darle tiempito a mamá. No, yo tengo que dármelo, porque es una lección que le enseñamos a nuestros hijos o nuestras hijas. Que ellas tienen y ellos tienen que darse a respetar. Y respetar no es solo que me traten bien. Respetar es también mis espacios. Ese es el tiempo donde mamá va a leer un libro. Ese es el tiempo donde mamá va a hacer ejercicios. Ese es el tiempo donde mamá va a irse a tomar café con Emilia y con Franzen. Y no quiero que me estén llamando. Y bueno, es el tiempo mío. Y tenemos que dárselo a nuestros hijos. Pero empieza por darnos cuenta y realizar que yo soy mujer antes que mamá. Y que nos pasa a todas, a veces nos sentimos más mamás que mujer. Pero tenemos que recordarlo, volver a tierra y hacer los cambios que tengamos que hacer. Y bueno, yo quiero nada más dejar un último mensaje. Amese usted. Que así como usted se ama, se da tiempo, su hijo o su hija se van a dar tiempo también. Y eso lo van a replicar muchísimos años más. Así que no hay la cosa más bella que coger un tiempito de verdad por salud mental. Y de verdad la experiencia que yo tuve después de todo el proceso que he tenido de amarme y encontrarme en mi misma ha sido maravillosa. Así es. Nos despedimos desde Cali Café, Centro Gastronómico. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En otro miércoles de, en otro martes de La Aventura Babies. Nos vemos. Hasta luego. Yo les prometo que para el próximo me voy a aprender en los días. ¡Gracias!